Hola, estamos aquí en Rodas Noticias, vamos a hacer cómo atrapar el arco iris. Yo me llamo Sandra, yo Ingrid, y ella se llama Jennifer. Lo que a mí me gustó de aquí es que podemos atrapar las burbujas y podíamos encerrarnos en las burbujas. Y nos enseña cómo podríamos atrapar al arco iris. Los dejamos en Rodas Noticias, gracias a Dios. Adiós.